Servicio de Interpretación Quiero contarles una noticia. En este año 2022, comenzando desde el mes de enero hasta el mes de junio, en distintas partes del territorio nacional, donde entidades han preparado y llevado a cabo diferentes eventos y actividades, gracias al convenio que establecen con FENASCOL, hemos podido suplir la necesidad del Servicio de Interpretación para mediar la comunicación en estos espacios, con un total de 286 servicios implementados. Es una cifra que no se queda allí. Continuaremos en este ejercicio. ¿Pero por qué ofrecemos el Servicio de Interpretación en Lengua de Señas Colombiana? FENASCOL trabaja constantemente para que eventos, congresos, reuniones, espacios de participación política, entre otros, en donde existan barreras comunicativas para las personas sordas señantes, puedan transformarse y ser accesibles, a través del reconocimiento de la lengua de señas colombiana y la realización de ajustes razonables por parte de las entidades, como emplear el Servicio de Interpretación, garantizando así la accesibilidad, la comunicación y participación de las personas sordas en igualdad de condiciones. Además de contribuir al estatus de la lengua de señas colombiana, aportamos a la transformación de una Colombia más accesible e incluyente. Si deseas que tu entidad, tu empresa o el evento que estás preparando cuente con el Servicio de Interpretación de Lengua de Señas Colombiana para garantizar la participación de personas sordas, FENASCOL cuenta con tu requerimiento. Comunícate con nosotros. Con gusto atenderemos tu solicitud. Comunícate con nosotros.